Madness City Records Soy pasajero en las cuadras de la street Cuando he pelado freestyle y no me arrepentí Siempre sin camino por el que yo me metí Era el principio donde eso empezó a salir Son fundamentos que me hacen a mi latir Hay errores y lo acepto tuve que mentir Ya era el momento para decidir Quiero seguir haciendo rapas a morir Aliento yo mental, la gente fue lenta Ambiente alimenta, afecta la vida incierta, inventa Quiero seguir luchando sobre mi planeta Donde el poeta me gusta, como experimenta Es la cuestión, una decisión, mi solución Paso a paso sigo derrotas con la pasión No se derrumbe si comete una mala acción ¿Quién me ve? Son las etapas de la vida, pues que ya me ven Muchas cosas antes hasta que llega el amanecer Haciendo énfasis en el rap para sostener ¿Qué es lo que toca hacer? Son los momentos pesados, pasamos al ver Solo repaso en este día mi realidad Sé que varios proyectos son la prioridad Son tantas cosas que lo ponen aún a pensar Tiempo de indicaciones para nunca olvidar Yo caminaba en callejones oscuros Acompañado entre socios y muros Voy pa' adelante y eso nunca dudo Mis preferencias siempre las asumo Buenos recuerdos son los que consumo El sueldo espero, prospero, pero me desespero Con el esfero primero, ¿qué es lo que quiero si muero? Después de todo, sé que el tarde vaya al cielo Sé que seguiré luchando sobre mis anhelos Seguirá trateando cuando seamos abuelos En la calle se lucha con los que son plenos Con los que son buenos, con los que son perros ¿Quién me ve? Son las etapas de la vida, pues que ya me ven Muchas cosas antes hasta que llega el amanecer Haciendo énfasis en el rap para sostener ¿Qué es lo que toca hacer? Son los momentos pesados, pasamos al ver 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 Son los momentos pesados, pasamos al ver